Y dividimos, si el amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo, déjalo hacer Tú por allá, yo por aquí, yeah ¿Y quién fue el asesino que mató este amor? Por ti no siento nada, ni frío, ni calor, todo estaba bien Pero ya está mal, esto se acabó, solo quedó olvidada, él no me pida que volvamos a intentarlo El amor que perdimos no quiere ya recuperarlo, lo que se fue es mejor que no vuelva Esto se jodió, no quiera que se resuelva Y dividimos, si el amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo, déjalo hacer Tú por allá, yo por aquí, yeah Y dividimos, si el amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo, déjalo hacer Tú por allá, yo por aquí, yeah Te miento Escucho lo que tengo que decir El amor murió, sal de lo que debía Hace rato que lo mismo que no sentía Yo no lo busqué, tú no lo quisiste El amor se fue, no lo detuviste Y esto falleció ya, se le fue la musa Ya no nos queremos, déjate de excusa Nuestro foco ya, nuestro foco ya no es lusa Tienes tu libertad como la estatua de excusa, yeah Y dividimos, si el amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo, déjalo hacer Tú por allá, yo por aquí, yeah Y dividimos, si el amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo, déjalo hacer Tú por allá, yo por aquí, yeah Ayoma, ayoma, ayoma 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 Imperio Music Joseph DJ DJ DJ